Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, a fin de pagar con tus penas la deuda de mis pecados, y abriste tu divina boca para obtenerme el perdón de la justicia eterna. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada por nuestra salvación, concédenos un dolor tan vivo de nuestras culpas, que nos haga morir en el seno de tu vicinita misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Segunda palabra, en verdad, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que con tanta prontitud y liberalidad correspondiste a la fe de un buen ladrón, que te reconoció por Hijo de Dios en medio de sus humillaciones, y le aseguraste el paraíso. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de tu preciosísima sangre, haz que reviva en nuestro espíritu una fe tan firme y constante, que no se incline a su gestión alguna del demonio, para que también nosotros alcancemos el premio del santo paraíso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo, y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu Hijo. Hijo, he ahí a tu Madre. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y olvidando tus sufrimientos, nos dejaste emprender de tu amor a tu misma Madre Santísima, para que por su medio podamos recurrir confiadamente a ti, en nuestras mayores necesidades. Ten piedad de todos los fieles agonizantes, y de mí en aquella hora postrera. Y por el interior del martirio, de una tan amada Madre, le aviva en nuestro corazón la firme esperanza en los infinitos méritos de tu preciosísima sangre, al fin de que podamos evitar la eterna condenación que tenemos merecida por nuestros pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que añadiendo sufrimiento a sufrimiento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con infinita paciencia la más penosa aflicción del Espíritu a causa del abandono de tu eterno Padre. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédenos la gracia de sufrir con verdadera paciencia todos los dolores y congojas de nuestra agonía, al fin de que, unidas a las tuyas, nuestras penas, podamos después participar de tu gloria en el paraíso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Quinta palabra. Tengo sed. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, enciende también un fuego de caridad en nuestro corazón, que lo haga desfallecer con el deseo de unirse a ti por toda la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Sexta palabra, todo está cumplido. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y desde esa catedra de verdad anunciaste el cumplimiento de la obra de nuestra redención, por la que, de hijos de ira y perdición, fuimos hechos hijos de Dios y herederos del cielo. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, despréndenos por completo así del mundo, como de nosotros mismos, y en el momento de nuestra agonía, danos gracia para ofrecerte de corazón el sacrificio de la vida, en expiación de nuestros pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que en cumplimiento de tan grande sacrificio, aceptaste la voluntad del Eterno Padre, al encomendar en sus manos tu espíritu para enseguida inclinar la cabeza y morir. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, otórganos en nuestra agonía una perfecta conformidad a tu divina voluntad, a fin de que estemos dispuestos a vivir o a morir, según sea a ti más agradable. Y que no suspiremos para nada más que por el perfecto cumplimiento de nosotros, de tu adorable voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Madre Santísima de los dolores, por el intenso martirio que sufriste al pie de la cruz, durante las tres horas de agonía de Jesús, dígnate en nuestra agonía, así signos a todos los que somos hijos de tus dolores, al fin de que con tu intercesión, podamos pasar del lecho de muerte, a ser tu corona en el santo paraíso. Amén. De muerte súbita e imprevista. Líbranos, Señor. De las insidias del diablo. Líbranos, Señor. De la muerte eterna. Líbranos, Señor. Oh, Dios, que en la muerte doloresísima de tu Hijo, has constituido un ejemplo y un auxilio para la salvación del linaje humano. Concédenos, te rogamos, que en el peligro último de nuestra muerte, merezcamos alcanzar el efecto de tan grande caridad y entrar en la gloria del Redentor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.